Hola, en nombre del equipo de posgrado de la Facultad de Arte SUCE les doy la bienvenida a este quinto encuentro del coloquio de posgrado 2020. Mi nombre es Gerardo Pulido, jefe del Magíster en Artes. Les recuerdo que el coloquio posgrado 2020 se está grabando, por lo que al tener sus cámaras encendidas, entendemos que están autorizando su participación en esta grabación, grabación que estará disponible prontamente con acceso público en nuestras redes sociales. En esta ocasión tendremos las presentaciones de cuatro estudiantes del Magíster en Artes, Ignacio Achura, de la mención Estudios y Prácticas Teatrales, Paulina Gutiérrez, de la mención Música, Isidro Acahuac, de la mención Artes Visuales y Hugo Muñoz, de la mención Música. Las presentaciones irán en ese mismo orden. Como esta es una instancia que promueve el conocimiento de investigaciones artísticas y estrictamente teóricas en relación a las artes, al final tendremos un momento para realizar preguntas. Si desean resolver dudas, pidan la palabra a través del chat, por favor, tengan su cámara encendida, y cuando yo les indique, activen su micrófono y hagan la pregunta correspondiente. Bien, ahora los dejo con la presentación de Ignacio Achurra, que la ha llamado Liminalidad y Performatividad en el Teatro Callejero, la larga noche de los 500 años de la compañía de teatro La Patriótico Interesante. Les pido, por favor, que silencien sus micrófonos y ahora le doy la palabra a Ignacio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Y se ve la primera lámina, ¿no? Bien. La investigación teórica que yo estoy llevando a cabo lleva por nombre Liminalidad y Performatividad en el Teatro Callejero, la larga noche de los 500 años de la compañía de teatro La Patriótico Interesante. Quiero contarles que estoy llevando a cabo esta investigación en la que desarrollo un análisis de la obra de teatro callejero La Larga Noche de los 500 años de la compañía de teatro chilena La Patriótico Interesante, grupo con 18 años de vida y del cual soy desde su origen director artístico. La obra en estudio se inscribe dentro de la modalidad de teatro callejero y posee características de un teatro performativo que incide directamente en el ambiente de la ciudad. Se trata de un espectáculo en movimiento con una banda de rock en vivo montada sobre un camión, un significativo despliegue de carros y elementos escenográficos y más de 50 performers en escena. La Larga Noche de los 500 años se presentó en Santiago en 2010 y 2011 y tuvo una especial función que culminó frente al Palacio de la Moneda con una gran parte del público coreando el ya tradicional grito de manifestación pro causa mapuche, liberar, liberar al mapuche por luchar. Como se podrá inferir, la obra aborda temáticamente la relación histórica entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche, proponiendo que este vínculo ha estado determinado por una actitud del Estado y sectores de la sociedad chilena de abuso, menosprecio cultural y despojo territorial. A partir de mi lugar preferencial, siendo parte del grupo creador de la pieza y observador de lo que sucedió en cada función con el público, me he preguntado si esta obra, entendida más allá de sus límites como objeto artístico, como acontecimiento, posee elementos rastreables y analizables, tanto en su teatralidad como en su performatividad, que propiciaron espacios de politización ciudadana. Esta inicial pregunta de investigación, respondida preliminarmente desde mi propia experiencia, me hace pensar que sí, que la obra en tanto texto espectacular, en la definición de Patrice Pavice, y también en el modo de producirse, desplegarse en la ciudad y relacionarse con los públicos, tiene la capacidad de incidir directamente en la esfera pública a través de su acción performativa. Lo que Diana Taylor denomina artivismo, que en su definición refiere a artistas que se involucran directamente en conflictos sociales, políticos y luchas ciudadanas, utilizando la performance como herramienta problematizadora. Asumido este primer bosquejo de hipótesis de que la experiencia y acontecimiento de la larga noche de los 500 años se trata de una acción artístico-política en clave activista, me pregunto cuáles son las estrategias productivas y escénicas que despliega para alcanzar esta condición. Para responder esta pregunta, he requerido contar con lo que he denominado lentes conceptuales. Estos lentes operan como marco teórico y son un conjunto de reflexiones, ideas, análisis de casos y conceptualizaciones que tienen como eje a dos autores, la investigadora cubana radicada en México, Ileana Diegues, y el director teatral e investigador brasilero, André Carreira. En Diegues, la perspectiva que utilizo es lo que la autora denomina teatralidad liminal. Se trata de un concepto tomado de la antropología social de Víctor Turner y su aplicación al campo del arte, las performance y acciones ciudadanas lo hace para señalar, en palabras de la autora, la relación entre el fenómeno y su entorno social. O sea, un territorio complejo en el que se cruzan el arte y la vida, la ética y la estética, y lo que nuevamente, en palabras de Diegues, como acción de la presencia en un medio de prácticas representacionales. Diegues plantea que se trata de nuevas formas que implican modos de creación más colectivos y heterárquicos y que configuran propuestas escénicas con mayor implicancia creativa de los cuerpos. Lo liminal, propone, importa particularmente en el modo en que se vive y produce arte y que estas experiencias se ven acentuadas en momentos de crisis que transforman la vida de las personas y sus producciones artísticas. Permítanme acá un alcance histórico contextual de gran relevancia en el objeto en estudio y en línea con lo planteado por Diegues. La obra se creó y se presentó hace ya diez años en un contexto sociopolítico en el que había más de una veintena de comuneros mapuche en huelga de hambre que acusaban no contar con juicios justos. Esto resulta relevante porque esa esfera pública en que las crisis sociales detonan está profundamente vinculada al espacio público, que es el escenario material, pero también cultural, social y político en que se desenvuelve la obra. Retomando la cuestión de los lentes conceptuales, de Carrera utilizo una serie de teorizaciones que proponen una lectura sobre la evolución del teatro callejero en los últimos decenios. Marcada por un tránsito desde un teatro militante que busca politizar por medio esencialmente de la representación de personajes y situaciones hacia un teatro performativo que entiende la ciudad como dramaturgia, es decir, que asume que el espacio público citadino contiene ya prácticas culturales, usos y significaciones y por tanto busca incidir directamente sobre ese ambiente urbano modificándolo transitoriamente. Para llevar a cabo la tarea, he estructurado mi investigación en tres capítulos. El primero da cuenta de estos lentes conceptuales y su pertinencia y aplicabilidad al objeto de estudio. El segundo ofrece un análisis del modo en que se produjo el espectáculo que está asignado por un trabajo de taller que incorporó artistas externos al grupo, un sistema de creación con una lógica heterárquica, es decir, de colaboración y modos de relación acentuadamente horizontales y una metodología escénica y preescénica en donde priman las imágenes, la gestualidad y el objetivo político del colectivo. Luego, siempre en el mismo capítulo, desarrollo un análisis del trabajo de los performers, el modo en que se constituyen los personajes, los coros teatrales y, sobre todo, cómo aparecen en escena los cuerpos fenoménicos que dan paso desde los representacionales personajes hacia los presentacionales sujetos. El capítulo aborda, además, las nociones de espacio escénico y su relación con el ambiente de la ciudad, el uso de objetos y su diálogo con el entorno, sonoridad, atmósfera y ritmo. Aquí incorporo de manera frecuente conceptos de Erika Fischer-Lichte, provenientes de su estética de lo performativo, Diana Taylor y sus reflexiones sobre performance, José Antonio Sánchez y su idea de la irrupción de lo real en el teatro, entre otros autores. En el capítulo último, el 3, desarrollo un análisis abocado directamente a la cuestión del activismo, para ello propongo la idea de un choque de representaciones en el barrio cívico de Santiago, utilizando conceptos desarrollados por Diegues y Carreira, en los que ambos aluden a la idea de la sociedad del espectáculo propuesta por Guy Debord, intento descifrar cómo las representaciones del poder estatal, plasmado en el ideario de la ciudad moderna, particularmente en los barrios que contienen los edificios gubernamentales, barrios cívicos, se ven alteradas y resignificadas transitoriamente por una representación teatral que interviene fachadas e incorpora deliberadamente en su despliegue significativo la carga informativa y simbólica del barrio y sus monumentos. En este último capítulo incorporaré un análisis del contexto sociopolítico en que se desenvolvió la obra y cómo éste colaboró en la constitución de su carácter activista. Quisiera señalar que en la foto que está ahora expuesta aparece en ese entonces intendente de la región metropolitana, quien asomado en su balcón regaló una de las postales emblemáticas de esa función, dándole cuerpo en la realidad a la representación de los burócratas, personajes de traje y sin cabeza de la obra. La metodología utilizada en la investigación es de carácter cualitativa y conté con el apoyo de archivos fotográficos, audiovisuales y entrevistas semiestructuradas a miembros del grupo y talleristas y, por cierto, con mi propia experiencia directa. Mi hipótesis es que el espectáculo teatral callejero La Larga Noche de los 500 años desborda los límites de un objeto artístico para convertirse en un acontecimiento político y social que adopta forma de protesta ciudadana. Esto mediante una narrativa, discursividad y poética, dialógicas con el contexto de crisis social y el uso de estrategias liminales y performativas. La más alta intensidad de este acontecimiento se alcanza cuando la obra altera los usos y confronta imágenes con el espacio hegemónico de representación del poder político en Chile, barrio cívico, disputando transitoriamente el orden simbólico del poder. Considero que la investigación es un aporte en orden a ampliar los estudios teatrales y de la performance sobre objetos que se corresponden con ciertos postulados y conceptualizaciones que dan cuenta, por un lado, de nuevas teatralidades que desbordan las nociones tradicionales de las prácticas teatrales, de experiencias creativas que vinculan arte con política y activismo y de un nuevo teatro callejero que asume la ciudad como dramaturgia y espacio para lo escénico performativo. Para finalizar, contar que un importante desafío en el proceso de diseño y escritura de la investigación y para el cual mi profesor guía, Patricio Rodríguez Plaza, ha sido clave, a quien aprovecho de agradecer su esencial guía y acompañamiento, ha sido reducir y acotar la investigación al campo de lo posible, o si se quiere, lo asible, en el marco de una tesis de magister. Esto representó un desafío no menor, puesto que el primer diseño investigativo sobrepasaba los desafíos de este nivel, acercándose más a una propuesta doctoral. Sintetizar, focalizar y limpiar el objeto y marco de la investigación fue un trabajo complejo, pero de gran aprendizaje personal. Actualmente llevo escrito aproximadamente un 40% del texto y confío en terminar un primer borrador del texto completo dentro del semestre en curso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, ahora viene la presentación de Paulina Gutiérrez, llamada La Música Clásica Durante la Dictadura Militar Chilena, 1973-1980, promoción y censura de repertorio de repertorio de repertorios orquestales. Paulina, tienes la palabra. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. El título de mi investigación es La Música Clásica Durante la Dictadura Militar Chilena, Promoción y Censura de Repertorios Orquestales. El objetivo general de la investigación es comprender el rol que desempeñó la música clásica durante los primeros años de la dictadura militar chilena. Más precisamente, se interesa por los procesos de promoción y censura de los repertorios interpretados por la Orquesta Sinfónica de Chile y la Filarmónica de Santiago entre los años 1973 y 1980. Respecto a los objetivos específicos y por medio de fuentes diversas, se pretende identificar los tipos de censura desarrollados en relación con dichos repertorios. Sin perjuicio de ello, se busca evidenciar que ciertos repertorios orquestales fueron promovidos por la dictadura y se intenta comprender las razones de ellos. Una hipótesis central de esta tesis es que sí existió censura en torno a la programación de conciertos, elección de repertorios y funcionamiento de la orquesta estudiada. Sin embargo, los mecanismos para ejercerla son variados y poco explícitos, lo que impide poder entenderla como una práctica unificada. Más bien, la censura se manifiesta tácitamente en el marco de una red de ejercicios de poder y control sobre los intérpretes. Otra hipótesis relevante es que una parte significativa del repertorio orquestal fue promovida por la dictadura como medio para construir una nueva identidad nacional, diferente a aquella gestada durante la unidad popular. Para todo ello, se utilizará una amplia diversidad de metodologías y fuentes. Entre las primeras se cuentan la revisión de la literatura, entrevistas semiestructuradas a los elencos estables de las orquestas y el vaciado de fuentes primarias escritas. En cuanto a las fuentes, éstas comprenden los programas musicales de las temporadas oficiales de ambas orquestas, a partir de la información contenida en la revista musical chilena, en el caso de la orquesta sinfónica, y en el caso de la orquesta filarmónica, se cuenta con los programas de sala para los años que comprende la investigación. Estas fuentes nos entregan información relevante respecto al contexto histórico, el repertorio, las obras presentes en cada época, y los nombres de los músicos que formaron parte de las orquestas en dictadura. Al ser fuentes que se entregan revisadas y editadas al público, los programas nos permiten conocer aspectos del discurso oficial. Entre los referentes para esta investigación se encuentran los trabajos de Laura Jordán, Luis Serrazuriz, Juan Pablo González y Karen Donoso, entre otros. Sus investigaciones sindicadas dudas son un aporte a mi tesis, ya que abordan la historia del arte y la música en el Chile de la época, destacando sus análisis sobre las repercusiones que tuvo la dictadura en torno a la música popular y de raíz folclórica. Sin embargo, el rol que la música adopta o clásica desempeñó en la época no ha sido estudiado, y es este aspecto el que mi tesis pretende abordar. Otro aporte consiste en focalizarse en la perspectiva de las orquestas, y no solo en la visión del creador o el compositor. Dada la imposibilidad de abarcar la cesis en esta presentación, me concentraré en un aspecto particular perteneciente al segundo capítulo de la investigación, los cambios simbólicos a nivel de la política cultural del Estado. Nombramos cambios simbólicos a todos los procesos que representan una variación en la percepción de la cultura y que son producidos para construir nuevas tradiciones o identidades de forma evidente. El primer cambio perceptible en los procesos sociales es que a partir de 1974 se ve una abundante propaganda comercial, personificada en diversas compañías, tales como automotoras, viñedos, salones de belleza o perfumerías. Esto, según Donoso, abro comillas, está asociado al control de la producción cultural a través del factor económico, cierro comillas. Esta publicidad permite ver que el impulso hacia políticas neoliberales fue bastante rápido y el arte se vio inmerso en este proceso. Las empresas promocionadas de los conciertos serán a final régimen y otorgaron al público asistente la expectativa de que el país está entrando en una etapa de recuperación económica, modernidad y reconstrucción nacional. Además, entrega información sobre cómo deberá ser el nuevo ser humano moderno, aquel que consume productos de la industria automotriz o es capaz de conocer el mundo que lo rodea. Se promueve entre las personas una falsa idea de apertura nacional, ya que el hombre común no podía viajar ni mucho menos intentar salir del país. Ahora, ¿cómo repercutía la desvinculación del Estado en el arte? Según la perspectiva de los intérpretes, un entrevistado destaca, abro comillas, todos los fines de año para la fecha de Pascua o Año Nuevo, se rumoreaba todo tipo de desastres, como que la orquesta se iba a terminar, que se iba a fusionar con la orquesta filarmónica, que vamos a rebajar los sueldos, que hay que aportar una cantidad para la reconstrucción del país, entonces siempre había un miedo detrás. Cierro comillas. Esta especulación y desinformación entre los músicos, procesos de apolitización, que permitieron que poco a poco se comenzara a privatizar el rubro hasta llegar a un financiamiento mixto, en el que el aporte estatal se ve complementado por las empresas privadas. El segundo cambio simbólico se observa en los programas a partir de 1975. Este año se destaca porque ya había mayores lineamientos en torno a la actividad musical docta y el desarrollo de una política cultural. Uno de los programas revisados señala, abro comillas, desgraciadamente hubo una época en que los conflictos que asolaban la sociedad chilena también encontraron lugar en el medio artístico, y la magnífica obra de años empezó a deteriorarse sensiblemente. El alcalde Sepúlveda, las limitaciones económicas que impone esta etapa de la vida nacional, ha desarrollado un intenso trabajo para apoyar a los grupos artísticos de su comuna, a la vez que ha dado el impulso ordenador para una reactivación del quehacer musical. Cierro comillas. La idea que se busca comunicar es que los procesos persistentes en las artes se deben al gobierno anterior y que su deterioro o precariedad es producto del acercamiento de la música a las ideologías de izquierda. El hecho de generar este temor en el medio laboral también puede considerarse un tipo de violencia estatal que fomenta la autosensión. El tercer cambio simbólico que nos permite entender el alcance de esta política cultural es la presencia de la imagen de Pinochet en todos los programas de conciertos de los años 1975 y 1976. Esta jugada política se relaciona con las medidas de privatización ya comentadas, pues para fomentar la inversión empresarial era relevante limpiar la imagen del gobernante. Como se puede ver, Pinochet es señalado como presidente de la República de Chile y aparece con su vestimenta militar. Un cuarto cambio simbólico que se acerca a los capítulos centrales de mi investigación es la presencia de ambas orquestas en un conjunto de escenarios y galas propiciadas en honor a la Junta Militar. La orquesta filarmónica participó de variados homenajes a las Fuerzas Armadas y en galas del ejército a beneficio de las obras sociales de SEMA Chile. Respecto a la importancia que tenía el himno nacional, Juan Ángel, chelista entrevistado para esta tesis, relata lo siguiente, abro comillas, asistió Pinochet a una función de gala del 18 de septiembre, una ópera. Al comienzo de la función llega Pinochet, todos se ponen de pie y hay que hacer el himno nacional. Entonces el director, que no sabía, en vez de tirar la famosa estrofa que habían agregado, tira al final del himno y todo el mundo se quedó paralizado. Así, una cosa con mucha tensión. Bueno, Cuento Corto termina la función de ópera, vienen los aplausos y se escucha una voz en off por el altoparlante del teatro que dice, se ruega al público no levantarse de sus asientos, porque en este momento se encuentra el coreo del Teatro Municipal en el escenario, que junto con la orquesta filarmónica interpretarán el himno nacional completo, con todas sus estrofas. En conclusión, los cambios efectuados por la dictadura que han sido revisados aquí fueron los siguientes. En primer lugar, se introdujo la propaganda comercial en los programas de mano y se atendió a un financiamiento mixto de la actividad orquestal, en concordancia con las políticas neoliberales. Esto a su vez generó incertidumbre y temor entre los músicos, lo que fomentó en parte la autocensura. En segundo lugar, se comenzó a justificar todos los problemas del momento, especialmente financieros, a partir de la crisis económica y moral heredada del gobierno anterior. Se intentó, a través de los mismos programas, blanquear la imagen del dictador, algo que resultaba esencial para facilitar el apoyo empresarial que se buscaba. En segundo lugar, se instalaron e impusieron símbolos musicales tradicionales como el himno nacional, cuya tercera estrofa se hizo obligatoria en todos los años. Queda por estudiar la manera en que ciertos repertorios fueron abiertamente promovidos por el régimen, mientras otros eran censurados. Aspecto que me encuentro trabajando y que será incluido en la tesis final. Gracias, Paulina. Bueno, seguimos. Después de Paulina, viene Isidora Caguac. Isidora Caguac ha titulado su presentación Grimorio, El arte oculto de preservar analogías en la escultura. ¿Te doy la palabra a Isidora? ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Compañeros, compañeras, profesoras, profesores, mi nombre es Isidora Caguac, soy estudiante del Magíster en Artes, Convención en Artes Visuales, vía creación, y mi proyecto se titula Grimorio, el arte oculto de preservar analogías en la escultura. Este título refleja una relación muy bella, a mi parecer, entre mi obra y mi memoria de grado. Los Grimorios son libros de conocimiento mágico y la palabra proviene del francés grammaire, lo que significaría gramática. Asimismo, me llamó la atención darme cuenta de que la palabra deletrear en inglés se dice spell, lo que en español podría significar hechizo. Entonces, estas relaciones me parecen muy bonitas en cuanto a la escritura y la creación, en este caso, mi memoria y mis obras. Este proyecto se conforma por cuatro obras y algunas no están del todo terminadas, pero esta presentación pretende mostrar el desarrollo y avance de mi trabajo. Quisiera comenzar leyendo un pequeño relato que da cuenta desde dónde surgen las motivaciones principales para esta investigación, y dice, A los ocho años me regalaron un libro de hechicería para niños. En el libro había un capítulo de biología en donde se indicaba que las hojas de la planta, taraxacumos vicinales, entre paréntesis y diente de león, tenía poderes mágicos y curativos. Cuando mi mamá estaba en la etapa final del cáncer, yo iba dos o tres veces por semana al jardín y recolectaba hojas de diente de león para hervirlas y prepararle una difusión. En el momento en que ella murió, dejé de creer en la magia, y pensé durante mucho tiempo que había sido ridículo e inútil haber creído con tanta firmeza que un té de hojas iba a mejorar su estado de salud. Hasta el día de hoy me entendí hace recordar la forma en que ella se tomaba el té. Nunca rechazó una taza, por más mal que se sintiera, y la mayoría de las veces la endulzaba con una cucharada de miel, y cuando terminaba la taza siempre me decía que se sentía mejor. Supongo que ella no quería que yo dejara de creer en la magia. Este año leí un artículo de medicina ayurvédica que hablaba sobre los beneficios para el cuerpo al consumir diente de león, y las propiedades medicinales de la planta. Una de ellas era la desintoxicación diurética del organismo al padecer alguna enfermedad. Me entristece profundamente el hecho de haber sido tan dura conmigo misma después de su muerte. Entonces, a partir de esta experiencia de la pérdida y la percepción de la mortalidad, que este relato da cuenta desde dónde surge mi interés por la magia, y también evidencia el motivo de la constante relación que mis obras presentan con la muerte, tanto personal como técnicamente. Entonces, para aterrizar un poco de este interés, quise plantear tres preguntas principales que guiaran la investigación. ¿Hay relación entre el arte y la magia? ¿La experiencia artística puede ser una experiencia mágica? ¿Tiene la vida y la muerte un factor común entre la magia y el arte? Y sin duda, un nexo muy interesante al respecto entre el arte y la magia es el que formula el escritor y autoproclamado mago Alan Moore, popularmente conocido por sus creaciones como The Endeta o Watchmen, y no tan conocido por sus libros Ángeles Fósiles y El Libro de la Serpiente, los cuales han sido un aporte y muy relevantes para mi proyecto. Él dice, existe una cierta confusión en torno a la definición de magia, pero es fácil de esclarecer, basta con consultar las primeras descripciones de magia, en sus formas primitivas la magia se definió como las artes. Creo que esto es completamente literal y que la magia es un arte, y por tanto la escritura, la música, la escultura y otras expresiones son literalmente magia. Y es cierto, es cierto eso, ya que al examinar la procedencia de la palabra magia, nos remontamos al término protoindoeuropeo, mag, que significa ser capaz. Y por su parte los griegos también comenzaron a utilizar la palabra magos, para identificar a los sacerdotes y con el tiempo ésta derivó a mayiki, palabra compuesta por los términos mag, ser capaz, y tecni, artes. Entonces mi obra material apunta un poco a esta relación y cómo comprender los vínculos entre las artes, la magia y la muerte. Y bueno, para comenzar a hablar y mostrar también un poco parte de mi trabajo, me parece necesario mencionar brevemente la metodología que utilizo. Suelo realizar un boceto previo en dibujo digital, a veces animación también, como frame by frame, que es como cuadro por cuadro, para luego realizar la obra de forma física. La primera obra que conforma este proyecto se titula La ilusión del óbito, la cual consiste en tres palomas blancas chilenas taxidermizadas con los ojos vendados. La obra se formula al querer identificar las diferencias entre ilusionismo y magia, para lo que ingresé a una academia de ilusionismo clásico durante todo el primer semestre del 2019. Y las diferencias encontradas fueron abismales. Estos son detalles de la obra. Bueno, la siguiente obra, titulada Bardo, tampoco se encuentra finalizada, o sea, no se encuentra finalizada, perdón, y sigo trabajando en ella. Pero estará compuesta por la tapa de un féretro que realicé en madera, que aquí podemos ver un poco el proceso en el lado izquierdo de la pantalla, y también estará compuesta por un cordero taxidermizado y semillas de centeno. Al lado izquierdo de la pantalla tenemos un poco el proceso de este féretro y la construcción del féretro en madera, y al lado derecho tenemos al cordero taxidermizado ya con la postura adquirida. Esta tercera obra tampoco ha sido terminada, porque al atravesar la pandemia me fue imposible conseguir algunos materiales para realizar la obra en tamaño original, por lo que decidí trabajar con materiales que estuviesen a mi alcance y en mi propia casa. Quiso hacer un prototipo y, claro, acá, no sé si pueden ver un poco, claro, este prototipo chiquitito que está compuesto por unos pies, están modelados en masilla gris, para efectos especiales se usa esta masilla gris, como protes y efectos especiales del cine, y luego saqué un molde en alginato, que es este polvo que se usa en el dentista o en 1A, que no tiene igual un mal recuerdo con este polvo, cuando te tomé muestra, y imprimí estos pies en el alginato para sacar el molde, y después eché acrílico dental, que se usa para coronas, para hacer coronas también dentales. Estos pies van colgados a un motor de jullete y chapotean en un recipiente con tinta china. La última obra que compondrá este proyecto se titula Usé el método equivocado, con la técnica equivocada, y consiste en una mano de yeso y una vela de parafina negra. La obra se gesta al reflexionar sobre la ley o energía karmática, por lo que un dedo apunta hacia abajo y tres dedos hacia arriba, mientras la vela, al estar encendida, deja inevitablemente caer su esperma. Esas son las fotos de cómo queda esta obra, pero tampoco está terminada, porque me gustaría hacer más de una pieza, me gustaría hacer ocho piezas, y formar una especie como de candelabro, si se podría decir, pero todavía estoy evaluándolo. Aquí también podemos ver el proceso de cómo se creó un poco la impresión de la mano, cómo fui haciéndola, este sirio, que es como una vela negra con parafina, y bueno, en verdad eso, cómo es un poco registrar el proceso. Y para terminar y para ir cerrando un poco esta presentación, me gustaría rescatar dos frases de mi principal referente, que es, todo ser humano es un artista, dicha por Joseph Beuys en 1968, y te voy a decir el secreto definitivo de la magia, cualquiera puede hacerlo, mencionada por Alan Moore en el año 2014. Quisiera también destacar que esto no se refiere a que cualquier cosa es arte, o cualquier cosa es magia, sino que todos estamos un poco en potencia, y esa potencia se tiene que trabajar mediante la creación, investigación y el desarrollo, y también conocer un poco nuestro contexto y a nosotros mismos. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidro. Debe apretar el botón equivocado. Bueno, y por último, queda la última presentación a cargo de Hugo Muñoz. Su presentación la ha titulado La recepción discursiva de la figura y obra de Richard Wagner en América Latina, el extremo de su obra Lone Ring en el Teatro Municipal de Santiago. Perdón por mi alemán. Te doy la palabra, Hugo. Era diciembre de 1889 en Chile. El Teatro Municipal de Santiago se convierte en la sede del estreno chileno de la ópera Lone Ring del compositor alemán Richard Wagner y que vio la luz pública por primera vez en 1850 en el Deutsches National Theater está en escena en diversos lugares de América Latina. Por ejemplo, Argentina y Brasil en 1883 y México en 1890. Mi investigación de Magister se concentra en analizar históricamente el estreno chileno de Lone Ring desde distintas perspectivas. Por medio de tres capítulos esta indagación es puesta en palabras. El primero de ellos estriba en analizar qué es lo que hace a Lone Ring una ópera transportable a lugares que no sean germanoparlantes. El segundo es Bossa gracias a la revisión de prensa cómo fue la recepción discursiva de Wagner tanto de sus obras como de su figura en América Latina en las décadas de 1870 y 1880. Y el tercer capítulo profundiza el estreno de Lone Ring en Santiago. El objetivo es explicar el por qué fue Lone Ring la ópera elegida para introducir al público chileno en la producción operística de Wagner así como también analizar cómo fue recibido el estreno e interpretar el cómo los discursos sobre las obras y la persona de Wagner fueron preparando a los y las auditoras chilenas para presenciar esta primicia operística. Esta presentación está netamente dedicada al capítulo central de la tesis que es el que he podido desarrollar sin mayores complicaciones dentro del contexto pandémico en Chile. El capítulo entonces se centra en la recepción discursiva de Wagner y su música en América Latina previo al estreno de Lone Ring en Chile en 1889. Se encuentra estructurado en tres secciones que reflejan momentos claves de su recepción en prensa. Primero, la inauguración del festival de Pairoid en 1876 con el estreno de la tetralogía El anillo de Nivenhungo. Segundo, la primera representación pública de Parsifal, su última ópera en 1882 y la muerte del compositor en 1883. Primero, una nota metodológica. Debido a la pandemia que desató la rápida diseminación del virus COVID-19 que ha enviado prácticamente a todo el mundo a confinarse dentro de sus hogares, este capítulo es el que más he podido desarrollar. La razón de esta holgura radica en que he articulado a esta parte de la tesis estudiando mediante artículos de prensa latinoamericana que se encuentran digitalizados y que están disponibles en la plataforma Latin American Newspaper Series perteneciente a la base de datos RIDEX. Aquí me he dedicado a buscar artículos que tengan relación directa con las obras y la figura de Wagner en América Latina. En términos metodológicos, la tarea consistió en descargar la página que contenía la glosia periodística digitalizada para luego ir acumulando antecedentes. Para ello, empleé diversas palabras claves como Wagner y ópera. La cantidad de resultados arrojados con la combinación de estas palabras fue de 9,683 artículos. Sin embargo, para este trabajo realicé una selección de 133. El artículo de esta especie más temprano encontrado en prensa latinoamericana es una nota del 20 de octubre de 1849 publicada en el Mercurio de Valparaíso sobre la ópera Tannhäuser estrenada en 1845. En una segunda etapa se realizó una recolección más específica centrada en los eventos previamente mencionados. Bayreuth en 1876, Parsifal en 1882 y la muerte del compositor en 1883, aumentando el número de resultados y documentos seleccionados. Cabe mencionar que la base de datos empleada contiene solamente a un grupo de los diarios que fueron publicados en estos países durante la época señalada. Esto es, la metodología reconoce que se trata de una parcialidad y no un universo completo, pero que esa parcialidad genera una masa crítica de información para entender el proceso. La gran mayoría de estas glosas periodísticas ensalzan las virtudes de Wagner como compositor, pensador y personaje de relevancia política. Es llamativo que ya entonces la prensa, progresivamente, comienza a instalar ciertas ideas específicas sobre Wagner. No solo la noción de que es compositor o maestro, sino, en forma específica, términos como el compositor de la música del porvenir. Incluso, se utiliza el término dramas musicales para sus obras, que es un concepto que el mismo compositor desarrolló en sus ensayos a partir de la década de 1850, para diferenciarse de la ópera contemporánea. El caso más temprano que hemos encontrado es un artículo publicado en el diario de la Marina de La Habana el 9 de septiembre de 1876, con ocasión del primer festival de Pairoi, que escribe, Al cabo de 25 años de asido trabajo y de incansable propaganda, ha logrado al fin el apóstol de la música del porvenir, estrenar el drama musical de la mitología germánica. Esto es, en uno de los periódicos de mayor circulación en América Latina, entonces, ya aparecen estas ideas claves sobre cómo Wagner quería diferenciarse de otros compositores de su tiempo. Como nota al margen, Wagner ideó al festival de Pairoi como una institución que se consagrara solamente a la representación de sus óperas y dramas musicales, una institución que se mantiene hasta la fecha bajo la dirección de sus descendientes, a pesar de que el compositor tan solo vio dos versiones del festival. La prensa latinoamericana en torno a este evento, así como a los dos posteriores mencionados, instala con fuerza la idea de Wagner como una figura política y cultural clave, un innovador y una persona influyente en la Europa de su tiempo. Además, instala a su obra como un referente artístico ineludible de la modernidad. Así, al estreno por primera vez de una ópera de Wagner en escena en Chile en 1889, el público ya hubiese tenido estos elementos como referencia en lo que hemos llamado la recepción discursiva del compositor en América Latina. El trabajo de una tesis en pandemia no ha sido sencillo. El confinamiento hace que se pierda la percepción del espacio y del tiempo, además de que es una situación a la que no se está acostumbrado y a la que cuesta trabajo habituarse. Sin embargo, el trabajo con fuentes digitalizadas ha sido una experiencia enriquecedora, sobre todo pensando que he descubierto un verdadero océano de conocimientos sin siquiera moverme de mi escritorio, aspecto que me ha traído grandes satisfacciones dentro de este contexto tan adverso. Hasta ahora, prácticamente no hay estudios sobre la recepción de Wagner en América Latina, así que incluso en este contexto global complejo, hemos podido generar un aporte importante a la literatura sobre ópera y la cuarentena me ha permitido también reflexionar sobre por qué me dedico a esta profesión, por qué elegí a Wagner como mi objeto de estudio, lo que afortunadamente se ha traducido en una reafirmación de estas decisiones, lo que también me ha proporcionado inmensas satisfacciones. muchas gracias. Gracias a ti, Hugo. Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar una conversación de algunos minutos, ustedes pueden anotarse ahora a través del chat para comentar o bien preguntar alguna o varias de la ponencia. A mí, para romper un poco el hielo, me gustaría decir algo. Voy a decir quizás demasiado entre el arte y la política, poniendo ¿estoy? ¿y ahora? Ahora sí, pero antes no se escuchó. Ya, se perdieron la mejor parte, disculpen. lo que decía que a riesgo de ser demasiado simplificador o reductivista con las ponencias y los asuntos que trataron, si la primera el énfasis estaba puesto en la relación arte-política y creo que la segunda también, obviamente de maneras distintas, Ignacio refiriendo al teatro callejero, Paulina a la censura durante la dictadura militar, la tercera ponencia ponía su acento cierto en la relación entre arte, magia y muerte, poniendo alguno refiriendo a una técnica como la taxidermia, por ejemplo, o ocupando de una manera fuerte, en un sentido fuerte, los materiales como auténticos símbolos. Por último, la ponencia de Hugo, al menos a mí, me llevó a pensar en la relación entre el arte, la música, cierto, y su contexto. Entonces me preguntaba, para romper el hielo, comparto esta pregunta, ¿cómo y dónde se puede situar una obra? Las artes en general, en la calle, quizás para Ignacio, en la biografía, quizás para Isidora, al ser incluso censurada, como de alguna manera, como en gran medida expuso Paulina, o aterrizando en un país ansioso por modernizarse, como Chile. Bueno, eso. Si alguien quisiera preguntar o comentar alguna de las presentaciones, está abierto en debate. ¿Quién está primero? ¿La primera? Ahí levanta la mano Carolina Real. Bueno, empecemos contigo, Carolina. Hola, buenas tardes. Tengo un programa de Ignacio que presentó primero, ¿no? y te refieres al teatro callejero y la performance, ¿no es cierto? Y entonces, desde mi punto de vista de artista visual, la performance, ¿no es cierto?, se realiza en algo que podría ser un poco, o estar enmarcado en una improvisación, sino que tienes una idea de lo que quieres hacer, pero una vez en el lugar, en el lugar improvisas con lo que hay ahí, porque no sabes con qué te vas a encontrar, ¿no? Me refiero a personas o si ha cambiado un poco en el caso tuyo, la calle. Entonces, mi pregunta va en qué condiciones tendría que tener, qué condiciones son necesarias para elegir una calle u otra, entiendo que tiene que ser cerca de algún edificio que sea de gobierno, ¿no es cierto?, para que pueda cumplir mejor su función, pero más allá es qué condiciones tiene que tener y otra pregunta es, ¿qué rol juega el público en la presentación de ustedes? Hola Carolina, muchas gracias por tu pregunta. Mira, hay varios aspectos a considerar en la pregunta. Efectivamente, la modalidad de teatro que yo estoy investigando y cómo lo sitúo a propósito del situamiento que lo levantaba Gerardo, conceptualmente dentro de un corpus todavía difuso como definición, es la idea de un teatro callejero performativo. Y creo que una de las particularidades de este teatro es que transita entre lo que podría ser un ámbito más representacional y ese ámbito más propio de la improvisación o de lo inesperado al que se circuncribe la idea más tradicional de performance, ¿no? por lo tanto hay efectivamente una manera de abordar la ciudad en la que si bien hay un guión y una cierta estructura la obra se vuelve permeable de algún modo al ambiente de la ciudad y ese ambiente de la ciudad está determinado por muchas cosas, ¿no? Por sus condiciones materiales, por su elemento histórico, simbólico y por cierto por la interacción con el público. Desde el punto de vista del trabajo como artista, como director teatral, nosotros cuando elegimos una calle o definimos un espacio físico, puede ser que tenga estas características de un barrio cívico como el caso principal que yo estoy en mi objeto estudio abordando, pero también nosotros esta obra recorrió Santiago completo, estuvo en diferentes barrios y la verdad es que se producen encuentros distintos, ¿no? Encuentros distintos con los ambientes de la ciudad y con los públicos que el que se produce y en el que yo pongo un foco en el factor politizante, digamos, en el barrio cívico. Ahora, la interacción con el público es clave, efectivamente, porque del momento que la obra se asume como un texto espectacular que no está cerrado, sino que está abierto y que esos cuerpos puestos en calle, digamos, son cuerpos que representan personajes, pero también están dialécticamente jugándose entre ese campo más presentativo del sujeto que está, del sujeto político, del cuerpo fenoménico que está detrás de esa representación, hay un amplio espacio ahí de interacción y lo cierto es que cada experiencia, cada función va arrojando un montón de nuevas situaciones, encuentros, posibilidades y va reescribiendo un poco el guión mismo que se va reformulando función a función, pero también en donde van ocurriendo cosas que van a ser repetibles, que es muy difícil volver a incorporar como parte de la estructura propiamente de la obra y quedan como esta experiencia performativa, singular, del encuentro con un tipo de público en un cierto contexto particular. Bien. Justamente iba a comentar si es que esa experiencia que ibas recogiendo, que iban recogiendo entre todos, significaba una reformulación y lo dijiste así. Gracias. ¿A quién le gustaría comentar o preguntar algo? La Soledad está levantando la mano. Soledad, tienes que desactivar tu micrófono. Ahí. Hola, yo le quería preguntar a la Isidora, que de partida me encantó su presentación, la felicito. Toda la quería preguntar si haya pensado en algún título para las últimas dos obras, la de las patitas chapoteando en la tinta china y para la mano, si tenía algún título. Que cuál era como la idea también detrás de los dos pincecitos que chapotean en el cubo de tinta china y si la mano con la vela va a ser como un video, porque cada vez que tú prendas la vela en el fondo se va a deshacer y se va a acabar. Entonces, si eso va a estar como grabado o vas a estar cambiando la vela cada vez que quieres como exponerla. Esa sería mi pregunta. Sí, gracias, muchas gracias. La primera obra, que es la de los pies, se titula Mal augurio, pies no me fallen ahora. Y la segunda obra se titula Usé el método de Kiyokao con la técnica Kiyokao. La primera obra, claro, surge un poco a partir de todo este año que ha sido una locura, por lo menos para mí. Y esto un poco de pensar qué viene, qué es un mal augurio, qué es un presagio, por qué los pies caminan sobre, en este caso, es tinta china en la maqueta pequeña y cómo los pies te sostienen en el fondo un poco. La segunda obra, que es Usé el método de Kiyokao con la técnica de Kiyokao, esa obra también surge a partir de este año ya del encierro media vuelta loca, pero surge porque a mí me encanta Depeche Mode, que es un grupo muy genial, y tienen un video que lo vi ahora, la canción es vieja, la canción se llama Wrong, que significa mal, y el video de esa canción lo vi justo en esta pandemia y es un video que va hacia atrás, que es un auto que va hacia atrás, con alguien amarrado en el asiento del piloto, amarrado y con la boca tapada y va con una máscara. Entonces, me puse a pensar como claro, cuál es un poco el destino de cada uno, y yo además también tengo algo súper fuerte con los animales, por razones éticas, yo siempre digo que estoy a un documental de Netflix de ser vegetariana e incluso vegana, pero todavía no llego a eso, estoy en proceso, y creo que sí, creo que ahí hay algo súper fuerte con cómo nosotros armamos un poco nuestro destino, yo creo que no es tan azaroso, no creo que sea azaroso, entonces, escuchando esa canción, claro, la canción dice cosas muy interesantes, dice como nací en el hogar equivocado, nací con la ascendencia equivocada, pero es tan así, hay algo más allá que nosotros podemos incluso manejar, manipular, o sea, nosotros somos como un poco causantes de quizás algunas cosas que nos pasan o cómo lo vemos o cómo lo estudiamos, y respecto a si es que va a ser un video, a mí me gustaría que fuera una instalación y que se consumieran las velas y que quedara la huella de eso, las manos como envueltas en esta parafina negra, me gustaría eso, me gustaría que, bueno, quizás, claro, hacer un registro y en algún minuto mostrarlo, pero como una primera vez me gustaría que sucediera, que fuera algo que pasara ahí mismo, quizás en una exposición, no sé. Claro, además que dijiste que iban a hacer, que ibas a hacer varias manos, así que, claro, ocho, puedes hacer ocho manos. Claro, super, sí, gracias, gracias, a ti. Macarena Robledo pido la palabra. Macarena. Sí, hola a todas, todos. Bueno, primero, muchas felicidades a todas las expositoras, pero para Paulina es mi pregunta, en realidad. A mí me llamó, en realidad, mucho la atención esta situación que tú recogías, que ocurrió en el estreno de una ópera con el himno nacional, y entonces, ahí me surge la pregunta, a pesar de que imagino de que esto es parte del trabajo que no pudiste contar hoy, pero que viene más adelante en tus tesis. No sé si has podido ver algún, con más detalles, si hubo algún cambio en los repertorios de títulos, sobre todo de las óperas, como en momentos fuera de gobierno o unidad popular o en movimiento dictadura. No sé si nos podrías como contar más sobre eso. Sí, de hecho, tengo mis bases de datos aquí de los repertorios de ambas orquestas porque pensé que la presentación siempre queda un poco corta para poder extender hacia los siguientes capítulos. Pero, claro, si hay un aumento en la escucha de ópera, lo que puede responder a procesos de decisiones conscientes del director o de la cantidad de personas que están presentes y que pueden realizar esa ópera, pero, claro, se van repitiendo algunos títulos porque espero no pronunciarlos mal, aquí tengo algunos. Bueno, Madame Butterfly de Verdi, Verdi también, La Traviata, Ida, Puccini, Lucía de Lammermuth, ¿qué más tengo por acá, menito? Y, claro, Richard Strauss también va apareciendo harto en el municipal. Son como los títulos de óperas que surgen constantemente a partir del año 74, que es cuando se realiza esta política cultural también. No sé si eso o más. Ah, sí, gracias. Yo creo que por ahí quizás también es algo interesante de analizar en tu trabajo. Gracias. Digo, Castro, gracias a todos. Digo, Castro, había pedido. Sí, bueno, gracias a todas y todos por sus presentaciones y hola, espero que estén bien todos también. no tengo una pregunta para Hugo, entonces, para el que faltaba que hablara. Bueno, dentro de las mencionaste como estás haciendo una pregunta en torno al primer capítulo, creo que era como qué hace a esta ópera Lohengrin una ópera transportable a lugares que no sean germanoparlantes. Entonces, quería saber si eso lo podrías como formular como una suerte de hipótesis. ¿Qué crees tú que hace esta ópera transportable a estos lugares del mundo hispanoparlante, ya que estás trabajando en América Latina y en particular Santiago? ¿Cuál es tu historia? Muchas gracias, doctor, por la pregunta. Bueno, basándome en un artículo escrito por la musicóloga italiana Francesca Vela, que es académica de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, ella tiene un artículo sobre el primer montaje de Lohengrin en Bolonia, en Italia, y ella sostiene que la, o sea, lo que yo he podido sacar del artículo es que Lohengrin lo que tiene es que tiene un equilibrio perfecto entre lo que Weiner había denominado este equilibrio de los números, que él detectaba de la ópera italiana que fuera siempre en números, que fuera área, aplauso, área, aplauso, recitativo para rascarse el pelo, no lo sé. En cambio, Weiner aquí ya empieza a formular, que ya lo he formulado en Tannheuser, el asunto de la ópera, de la ópera orgánica, o sea, que hubiera, que fuera un flujo musical y que no fuera un conjunto de canciones para que el público fuera a disfrutar. Aquí hay una suerte de conjunción entre el texto y la música. Y eso es lo que yo creo que hace a lo de Ingrid una ópera transportable, que si bien es una ópera larga, de tres horas, pareciera ser que logra mantener la atención del público que lo está mirando, mirando, además de que fue una de las primeras óperas de Weiner que se traducía enteramente al italiano, lo que causó que fuera más bienvenida en países más latinos. De hecho, la versión que se hizo en el Teatro Municipal de Santiago era la traducción en italiano, no en alemán. Eso. ¿Algo más, Diego? ¿Quisiera agregar algo? Ya. Carolina Larrea también había tenido la palabra. Sí, tengo una pregunta para Paulina. y de alguna manera la respondiste en la pregunta que te hizo Macarena Robledo, porque en tu presentación que en el fondo habla de la música clásica durante la época de la dictadura, no pude enterarme cuál era esa música, ¿no? Nombraste algunas que fueron incorporadas como casi reiterativamente en los programas de ópera, pero me gustaría saber si es que pudiste recabar información acerca de qué piezas, no sé si se dice piezas, qué obras desaparecieron por un buen tiempo, cuáles no se tocaron, cuáles fueron censuradas, y por qué crees tú que fueron censuradas. Aparece algo interesante, como les digo, es multicausal, no tiene una sola explicación, porque también hay programaciones que responden a tradiciones y vanguardias, que vienen de Europa, que se replican en Chile, como les decía, la cantidad de lengua que tienen, pero sin duda donde ha sido más evidente la eliminación es con la música de compositores chilenos. Y allí, ¿le ocurro a mis tablitas? Por ejemplo, Gustavo Becerra, quien fue totalmente abierto al decir el tipo de ideología que él tenía, la última vez que aparece dentro de la Orquesta Sinfónica de Chile con su obra Sinfonía Número 1 en el año 1972 y después desaparece ya hasta el retorno de la democracia. Entonces, también otra cosa que pasa mucho con la música chilena es que puede estar un compositor no volver a aparecer con una obra, pero puede aparecer con otra obra que quizás no tenga algún tipo de significación política. Por ejemplo, aparece mucho Pedro Humberto Allende con escenas campesinas chilenas, que es una obra que habla más del paisaje chileno, se buscaba mucho esto de la tonada, de que fuese representación del campesinado. Y también lo que tiene que ver con la religiosidad católica. Todas las obras que tienen que ver con cantatas religiosas, por ejemplo, van a ser muy propiciadas desde el 74 en adelante. Vitrales de Anunciación, por ejemplo, de Alfonso Letelier, la misa de dedicación del Templo Botivo de Darwin Vargas, que fue hecha precisamente en una ceremonia muy pomposa en donde Pinochet dijo esta es la música chilena, de aquí en adelante así son las tradiciones nuestras, acercándose mucho al tema mapuche, los bailes tradicionales y alejándose de todo lo que era Amerindio y alejándose también de todo lo que venía haciendo la unidad popular. Gracias. Patricio Rodríguez Plaza también pidió la palabra. Después viene Cristian Fernández y finalizamos con Ana Sedano. Hola a todos a todas. Hace tiempo que no participaba en los coloquios por distintas razones y estoy muy a gusto escuchando la calidad de los trabajos y de las exposiciones que se están haciendo. Así que mis felicitaciones para todos. Especialmente para Ignacio que creo que es sobresaliente. Tengo algunas preguntas y algunos comentarios. Primero para Isidora me gustó mucho lo que tú cuentas de tu trabajo me encuentro que es muy seductor es lindo por decirlo de alguna manera interesante entonces me hacía la pregunta si has pensado en un lugar donde exponer esto o simplemente entre comillas estás pensando en colocarlo en una galería o en un espacio cualquiera porque parece que toda esa idea que está detrás toda esa investigación que está detrás quizás merecería también llevarse al terreno de donde se pone esto donde se expone donde se muestra entonces esa es una es una pregunta que tengo ahora esta idea que tú manejas del arte y de la magia es una metáfora tuya o tú tienes una fundamentación histórica teórica para plantear esta especie como de de relación ¿no? no sé si conoces este famoso ensayo de Octavio Paz que se llama el uso y la contemplación que a lo mejor te podría como te podría ayudar a situar todo esto ¿de Octavio Paz? sí el uso y la contemplación he estado citándolo de hecho en mi memoria algunos extractos lo que él hace también es recordarnos que esto que le llamamos arte es un invento relativamente nuevo entonces cuando tú haces esta relación de la magia y del arte y yo me preguntaba ¿es una metáfora? ¿es parte de tu creación? ¿o tiene un asentamiento histórico? entonces si tiene un asentamiento histórico puede ser interesante y conflictivo plantearlo sí claro bueno primero con respecto al espacio ¿sabéis que la verdad no lo he pensado como en una galería o en un museo simplemente creo que estoy en la fase más de creación de escupir un poco todo esto del que hacer de la materialidad también de cómo funcionaría con lo que estoy planteando antes de revisar un montaje físico igual siempre el montaje es muy importante porque le da peso a la lectura y a lo que uno está haciendo pero yo creo que esa discusión conmigo misma la voy a tener más adelante quizás cuando termine esta etapa de mi magíster y en cuanto a claro a todo esto histórico a este sustento histórico sí yo creo que hay parte de metáfora y hay parte de realidad yo creo que sí yo creo que hay mucho por ejemplo de magia en el arte como Kandinsky por ejemplo uno ve a Kandinsky y piensa que quizás sus obras son no sé matemáticas pero no hay algo ahí también de alquimia o incluso en términos por ejemplo Madame Blavatsky que es una teósofa muy importante y ahí todos los artistas tienen un poco de relación con lo oculto con lo oculto con los saberes más secretos por decirlo y y está claro esta metáfora si se le quiere llamar de Alan Moore que es como mi sustento más grande a mí por lo menos me hace sentido me hace sentido yendo para atrás sobre la etimología de la palabra creo que hay una relación muy bonita de esto de tener capacidad de ser capaz y técnicas que es arte técnico eso creo que siempre va a estar presente es difícil encontrar un artista que no tenga relación con las cosas ocultas con por ejemplo Remedios Varo o incluso la música también Jimmy Page compró la casa de Alistair Crowley siempre estuvo muy involucrado con 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 la magia con el ocultismo Alistair Crowley también siempre se lamentó no haber sido mejor artista visual hizo un par de exposiciones pero era además como por su nombre que la gente iba no por lo bueno de su trabajo con todo respeto ojalá no no me caiga ningún mal agurio de Alistair Crowley de la bestia y la otra pregunta es una pregunta y una duda también es para Hugo primero respecto de este mar de prensa con la que tú te encontraste no sé si lo dijiste y quizás yo no lo escuché pero cuál ha sido el criterio para elegir ciertos ciertos artículos o cierta o cierta escritura de prensa no sé si dentro de ese mar tiene que haber un criterio no veo Hugo aquí acá está tienes el pelo largo ahora esa es la primera pregunta y lo otro es una pregunta y es una duda también se presta para un debate que es antiguo pero yo creo que tiene algo de actual preguntarse sobre Wagner y por qué Wagner en América Latina no está acompañado también de la variable de un imperialismo cultural o sea por qué estos artistas son tocados y enviados o estudiados en un país como nuestro o en los países como nuestra sociedad no hay algo ahí también que tiene que ver con esta idea de sobre todo de las élites de querer ser parte del occidente este occidente culto este occidente europeo central no hay algo de eso también muchas gracias doctor por las preguntas la primera con el tema de la selección del material periodístico sí hay criterios de selección bueno primero el que mostré en el pantallazo de cuando busqué Wagner Opera en el buscador eran demasiados artículos y descargué todos los recibos XIX sin embargo después el doctor izquierdo me recomendó una metodología más práctica que era ya que delimitamos que en el capítulo va a estar dividido en Bayreuth en Parsifal y en la muerte de Wagner 1876 82 y 83 la idea fue poner en el buscador las palabras claves nuevas Wagner Bayreuth Wagner Parsifal y cuando llegara el momento en la parte de Wagner elegir solamente los artículos cuando él murió de 1883 del 12 de febrero hasta 31 de diciembre ¿por qué el 12 de febrero? porque ese día falleció Wagner en Venecia y en el tema de Bayreuth solamente elegí los de 1876 que estuvieran disponibles porque ese fue el año de estreno del festival 1876 desde enero hasta diciembre y con el tema de Parsifal lo mismo desde 1882 enero a diciembre y ahí se obtuvo un mar bastante grande de artículos bastante menor que el que había tenido anteriormente con Biner y Ópera y ese ha sido el criterio selectivo y esto lo que dicen los artículos se une con la pregunta que usted me dio de si Biner en América Latina responde a un imperialismo cultural y a una suerte de aspiración hacia un hacia ser más como lo son del continente europeo sí personalmente yo creo que al leer al analizar estos discursos que están puestos en los diarios se evidencia que quieren parecerse a Europa y que traer a Biner es sinónimo de parecerse a Europa porque es adjetivos como el músico del imperio alemán siempre citan cuando está Guillermo I yendo a Bayroy lo ponen la primera palabra que ponen es Guillermo I se está embarcando a Bayroy por ejemplo Biner es visto como el compositor de la modernidad la música del porvenir la antítesis de lo retrógrado y de lo conservador no solamente en términos musicales sino en términos sociales Biner era un tipo muy liberal también por ejemplo anticristiano completamente salvo cuando hizo Parsifal que se convirtió en cristianismo por ejemplo yo creo que sí que tiene que ver con un imperialismo cultural también con Biner era una suerte de estrella en Europa desde Bayroy hasta Parsifal o hasta su muerte de hecho sus honras fúnebres fueron por toda Venecia en una góndola oscura con millones de personas siguiendo o miles quizás millones yo creo que sí doctor yo creo que tiene que ver también con una una cuestión de poder quizás o de parecerse Europa en mi opinión porque Biner era la estrella en Europa la estrella musical y la estrella política porque además era amigo de Luis II de Baviera además era muy amigo de Nietzsche todo el mundo lo amaba y todo el mundo lo voy a hablar a la vez eso bueno estamos en honor al tiempo estamos casi en el momento de cierre pero quedan dos preguntas Cristian Fernández pido la palabra y luego van a cerarnos y con Ana terminamos sí hola a todos felicidades por sus exposiciones y tengo una pregunta cortita para Isidora pregunto un poco desde la ignorancia ante la investigación en artes visuales de parte mía pero pero algo esbozaste y sin embargo me queda dando vuelta un poco la pregunta sobre cómo dialoga tu proyecto con aquellas investigaciones y aquellas reflexiones por ejemplo del campo de la ética respecto del uso de animales vivos o muertos para la obra de arte me gustaría si tienes algún comentario que puedas profundizar respecto de eso sí yo estoy totalmente en contra de la casa por ejemplo todos estos animales que tengo que voy recolectando con el tiempo son encontrados o me los regalan también tengo cinco gatitos que son mis mecenas entonces tengo hartos pájaros me traen ahí de regalo y creo que eso creo que eso creo que claro éticamente para mí ha sido un conflicto porque porque yo sí veo me siento parte del problema de por ejemplo el consumo de la carne o el maltrato animal creo que para mí eso ha sido de hecho lo he conversado con mi profesor guía pero creo que bueno que si estos animales llegan a mí muertos por razones naturales está bien cuidarlos y como preservar el cuerpo algo físico yo tampoco tengo muchas aprensiones por qué se hace con el cuerpo incluso humano después de la muerte creo que es solamente un envoltorio entonces creo que darle como resignificar un poco esto lo encuentro muy bello muy bonito que no solamente se convierta en polvo sino que rescatemos algo de eso que estuvo vivo eso gracias y Ana Sedan hola a todos bueno primero disculparme que ya lo dije por el chat porque yo estaba presidiendo otra reunión así que no pude escuchar a Ignacio y a Paulina entonces mi pregunta de nuevo es para Isadora Isidora ¿sí? que creo que de alguna manera la tocó Patricio así que voy a acotarlo un poquito tú explicaste muy bien el proceso práctico artístico ¿cierto? con evidencias también mencionaste tus motivaciones personales y el contexto de creación y me gustaría que pudieras comentar quizás como dentro de esas motivaciones personales ¿cuáles serían tus referentes estéticos nacionales o internacionales o artistas que que exploren esto mismo esta misma visualidad esta misma estética estos mismos materiales que pudieras como comentar para conocer más que nada porque me interesa también el tema Sí, nacionales yo creo que hay dos mujeres muy interesantes que de hecho estoy pensando en incluir en mi memoria que son Florencia Arisanti que ella es taxidermista y de hecho ahora ella reside en Francia en París trabaja en el Museo de Ciencias Naturales su trabajo es muy bueno ella estudia artes visuales y la Cecilia Vicuña la Cecilia Vicuña es una artista nacional que también me interesa no sé creo que tenemos no sé si parecidos pero sí hay temas muy similares en todo esto quizá algo un poco más trascendental algo también con con lo físico también a ver qué otro artista visual Joseph Boyce creo que él ha sido como uno de mis pilares Alan Moore que si bien él hace cómics él es historiador o sea historietista perdón creo que tiene un trabajo visual excelente que es poco conocido muy poco conocido ahora lanzó una pequeña película que se llama Show Pieces y creo que ahí hay un aspecto muy interesante en cuanto a a la composición de imagen a lo que hay detrás es bien surrealista la película es bien onírica también pero tiene algo ahí que me trae mucho y también sus obras sus obras ilustradas como BD Vendetta a mí me fascina me fascina todo eso que hay detrás de esto de que las ideas no mueren son a prueba de balas creo que es muy bonito Polly Morgan también Polly Morgan también es una taxidermista y artista visual inglesa que me encanta creo que es una persona que tiene un trabajo entre irónico y humorístico y eso yo creo que esos son mis exponentes me gusta también pensar que que en algún minuto no sé podría como quizás jugar con ese con ese lenguaje siento que estoy en formación entonces no podría decir que mi mi estética o mi trabajo se parece al de ello yo lo único que que espero algún día es poder ser tan bacanes como todo esto de exponente y eso muchas gracias gracias a ti Isidora perdón perdón Gerardo y Antonio Becerra qué piensas de su trabajo no yo creo que me quedo con Florencia Arizanti como taxidermista y también Miguel de la Fuente un gran amigo y taxidermista chileno creo que su trabajo hermoso y eso con Antonio Becerra sí conozco que hace taxidermia y tiene tiene trabajo pero no no lo he estudiado a profundidad gracias bueno gracias gracias a todos ustedes especialmente gracias a quienes pusieron a estos cuatro estudiantes de Magister a Ignacio a Paulina a Isidora a Hugo hay que agradecer también a los las profesoras que han estado guiando a los docentes guía que también están detrás de estas presentaciones a los docentes guía Gracias.